Buen día a totes y tots. Vamos a proceder a la inauguración de estas sextas jornadas de Economía y Empresa organizadas por la Facultad de Economía con el patrocinio y la colaboración directa de la Fundación Cañada Blanc. En primer lugar, tiene la palabra la señora Manuela Pardo, vicedecana de Relaciones con la Empresa de la Facultad de Economía. Muchas gracias, señor vicerector. Bien, buenos días, bienvenidos a todos. Solo unas palabras muy breves para agradeceros a los asistentes y muy especialmente a los grandes artífices de esta jornada, a las personas que van a intervenir. Sabéis que la jornada tiene dos grandes partes y dos grandes temáticas. Vamos a hablar sobre Economía y Política Económica hasta la hora del Coffee Break. Tenemos una conferencia inaugural a cargo de Jaime Caruana, que veremos después, y posteriormente una mesa redonda organizada por profesores del Máster de Política Económica de aquí, de la Universidad de Valencia. Tras una pausa de café, vamos a tener también una segunda parte con la misma dinámica, una conferencia sobre últimas tendencias de marketing digital por Fabián de Castro, y le seguirá una mesa redonda que también está coordinada y organizada por un profesor catedrático de la Facultad de Economía del Máster de Investigación de Mercados. Simplemente agradeceros a todos la asistencia, que paséis unas productivas horas con todos estos ponentes que nos regalan su tiempo y sus conocimientos y a los que tenemos que agradecer que visiten la universidad y nos ilustren. Gracias por todo. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Juan López Trigo, presidente de la Fundación Cañada Blanca. Buenos días a todos y todas y bienvenidos a la sexta edición de las Tras Jornadas de Economía y Empresa organizadas por la Fundación Cañada Blanca, junto con la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Los temas que hoy se presentan, como son los desafíos de la política económica, en la crisis actual y nuevos retos del marketing, son dos asuntos de actualidad e indudable interés y repercusión. Permítanme, antes que nada, unas muy breves líneas acerca de las más recientes actividades que en los últimos meses ha efectuado nuestra Fundación en el ámbito económico y social y que, por lo tanto, resultan de relevancia e interés para esta audiencia. La Fundación Cañada Blanca ha establecido varios foros de reflexión que nos ayudan a plantear problemas y la consiguiente búsqueda de soluciones, fomentando el diálogo y el debate entre personas e instituciones influyentes y, a menudo, internacionales. Estos foros están cogiendo, como siempre fue nuestra intención desde el principio, una muy saludable periodicidad anual, como es el caso de estas jornadas. Sin ánimo de ser exhaustivos y desde hace un año, la Fundación Cañada Blanca ha realizado, contando frecuentemente con el apoyo y la colaboración de la Universidad de Valencia y su Centro Cultural ANAU, un ciclo de cinco debates denominados Diálogos sobre Europa y España, con la presencia sucesiva de destacadas figuras internacionales en este ámbito europeo, y cuyo siguiente acto tendrá lugar el próximo 28 de marzo, acerca de una posible necesidad o interés por reformar la Constitución Española, con la presencia de los señores Herrero de Miñón y Santiago Muñoz de Alegales Académicos, también a lo cual, por cierto, están ustedes invitados, serán en el Colegio Mayor Peseta Alexandre. También el Foro Cañada Blanca, que ya conocen, ha seguido con su tercera edición y trató acerca de los riesgos y la necesidad de la innovación, y cuya cuarta etapa abordará este año el acuciante problema del empleo y que organizaremos, como siempre, con el IBIE, así como con la colaboración de nuestros amigos de la London School of Economics. Por último, mencionar un importante hito para la Fundación Cañada Blanca, como ha sido la recepción en Londres del Premio de la British Spanish Society en su centenario, reconociendo su labor y la de su fundador por su contribución a las relaciones culturales y educativas entre el Reino Unido y España. Naturalmente, continuamos fomentando nuestra colaboración con la London School of Economics, donde está establecida nuestra cátedra Príncipe de Asturias de Historia Española Contemporánea y cuyo centro que me hablan dirige el profesor Paul Preston, que recientemente ha sido nombrado doctor honoris causa de esta universidad. Desde hace cuatro años y tras haber detectado los serios problemas económicos y sociales que acechan a nuestra sociedad, hemos seguido contribuyendo a la sociedad a través de la concesión de ayudas a estudiantes excelentes con dificultades económicas, estando estudiantes de esta Facultad de Economía entre los beneficiarios de las mismas y manteniendo los premios concedidos para estudios de posgrado en la London School of Economics. Finalizar diciendo que para la Fundación es una gran satisfacción mantener esta línea de colaboración con la universidad y desde luego mantenemos nuestro interés por continuar con esta estrecha colaboración con la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia a través de su decano, José Manuel Pastor, vicedecana Manoli Pardo y el Departamento de Administración de la Facultad, a quienes agradezco de verdad toda su ayuda para hacer posible estas jornadas. Agradezco de nuevo a todos ustedes su asistencia y cedo la palabra al vicerector. Muchas gracias, Juan. A continuación tiene la palabra don José Manuel Pastor, decano de la Facultad de Economía. Muchas gracias, ilustrísimo vicerector de Economía, ilustrísimo director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Lirica, presidente de la Fundación Caña Blanc, Juan López Trigo, estimada Manoli Pardo, vicedecana de Relaciones con la Empresa, compañeros, amigos, estudiantes. Son ya, como ha dicho el presidente de la Fundación, seis ediciones de estas Jornadas de Economía y Empresa, las que venimos celebrando en esta Facultad, todas con gran éxito en todos los ámbitos, por la calidad de los conferenciantes y por el éxito de las mesas redondas. Como decano puedo añadir que estoy muy orgulloso por el éxito de este proyecto, iniciado hace ya seis años y más en un año tan especial como este, que es el del 50 aniversario de la Facultad. Mis palabras van a ser de agradecimiento a las personas que han estado involucradas en este proyecto. En primer lugar, a las autoridades aquí presentes, en particular al ilustrísimo director general del Instituto Valenciano de Finanzas, mi amigo Manuel Illoeca, que ha venido en innumerables ocasiones a la facultad. Está su facultad, la facultad donde estudió, que conoce tanto su faceta de estudiante como de profesor. También al vicerector, por supuesto, de Economía e Infraestructuras, mi amigo Juan Luis. Ellos dan con su presencia, pues, relevancia de estas jornadas ante la sociedad valenciana. Por supuesto, agradecimiento a la Fundación Caña de Blanc, a su presidente Juan López Trigo, por la iniciativa, que como espero que tenga, tiene vocación de continuidad. La Fundación Caña de Blanc tiene una larga trayectoria de colaboración con la Facultad de Economía, pero, en general, también con la Universidad Valencia, con múltiples iniciativas, como la que acaba de describir el presidente de la Fundación. Una de las que me gusta destacar son las becas Caña de Blanc para estancias en la London School of Economics, donde, pues, en varios años algún estudiante nuestro ha podido disfrutar de estas becas. Pero no quiero olvidarme de agradecer a las personas que se han remangado, digamos, así, durante estos meses para que podamos tener estas jornadas y estos conferenciantes y estos paneles de expertos. Me estoy refiriendo a mi amigo Luis Aznar, director de la Fundación Caña de Blanc, que está aquí en la primera fila, y a la vicedecana, Manoli Pardo, por su esfuerzo, así como el del personal de la casa, esfuerzo durante estos meses, que me consta que ha sido mucho, y enhorabuena por el resultado final. Por supuesto, agradezco a los profesores que nos acompañan en las primeras filas, en especial al profesor Antonio Sánchez y Enrique Viñé, que por la composición, ellos han sido los que han organizado la composición de las mesas redondas, que disfrutaremos. Y, por supuesto, gracias a los estudiantes. Estas jornadas se hacen pensando en los estudiantes, pensando que su educación teórica se complemente con contenido práctico. Por lo tanto, el esfuerzo que guía a los organizadores es que sea aprovechado con presencia estudiantil. Yo suelo, por brevedad, no voy a hacerlo, porque además no está el rector, pero suelo aprovechar la presencia del rector. Hoy está el vicerrector, pero como el vicerrector es de la facultad, pues no toca decir, aunque lo voy a hacer, que esta facultad es el centro más grande de la comunidad valenciana, que tenemos alrededor de 1.200 estudiantes haciendo prácticas en 700 empresas de la comunidad valenciana, que es un líder en estudiantes de intercambio. Somos el líder europeo con más de, este año, 1.300 estudiantes Erasmus, entre 800 que vienen y 500 que se van. Y que es un centro que está preocupado por la inserción laboral de sus titulados. Y no basta con tener docencia de calidad, sino que hay que complementarla con actividades como esta, como también actividades como hacemos con la celebración del Foro de Empleo y Emprendimiento, que tuvo lugar la semana pasada, con la que participaron alrededor de 60 empresas, donde hubo talleres y mesas redondas sobre elaboración del currículum o talleres de emprendimiento, que tuvo presencia institucional. Aparte del rector vino el conseller de Hacienda y Módulo Económico y el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Monera. Con lo cual, hay una enorme importancia de lo que este foro va siendo año tras año, con vocación de superarnos. Aprovecho también, suelo aprovechar, la presencia del conseller Soler, el conseller de Hacienda y antiguo decano, que es el que ya tiene el dinero, el dinero para financiar las universidades públicas. Hoy lo voy a hacer, está aquí el director también del Instituto de Valencianas y Finanzas, que tiene competencia para el dinero, para que siga apostando por las universidades públicas. Las universidades públicas valencianas son las responsables del 47% de todo el gasto, ni más de, que se hace en la comunidad valenciana. Alrededor de 28.000 titulados salen año a año de nuestras universidades públicas valencianas, 10.000 de ellos de la Universidad de Valencia. Por lo tanto, le pido que en sus atribuciones, en sus competencias, en la medida que pueda, pues siga apostando. Me consta que así lo hace, porque él es profesor al fin y al cabo de universidad y sabe de la importancia que tiene apostar por las universidades, especialmente por las universidades públicas. Y nada más, finalizo reiterando mi agradecimiento a todas estas personas que acabo de mencionar y esperando que estas jornadas sean un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. A continuación, tiene la palabra el institucional señor Manuel Illoeca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas. Muchas gracias, vicerector. Bueno, para mí, desde luego, es un placer estar hoy aquí en este acto, como un usuario más que soy de esta joint venture que tiene organizada la Universidad de Valencia con la Fundación Cañada Blanc. Dos instituciones que son fundamentales en cuanto a la difusión del conocimiento en materia de economía y que tan necesarias son en una situación como la que nos encontramos hoy, con un replanteamiento generalizado de ideas y estrategias que han aportado mucho bienestar a la sociedad en la que vivimos. Hoy vemos cómo el libre comercio, cómo la regulación bancaria, cómo distintas estrategias que hemos venido adoptando en los últimos años, ahora de repente parecen estar de nuevo en cuestión. Y qué mejor manera de dar respuesta a este debate que con ideas, con difusión del conocimiento, en cierto modo, trayendo a las personas que realmente pueden aportar luz a esta situación que vivimos. Vengo en nombre del Gobierno valenciano y, desde luego, también para el Consejo y también para mi consellería. Y en nombre del conseller, pues quiero agradecer esta invitación. A ver, nosotros, de algún modo, tenemos claro en el Consejo que la estrategia de política industrial que tenemos que seguir es una estrategia, en cierto modo, que tiene que apostar por la productividad de las empresas, por el conocimiento y, de algún modo, tiene que apostar por la productividad. En el pasado, en una comunidad de pequeñas y medianas empresas como la nuestra, hemos tendido a hacer lo que hemos llamado política de pymes. Nos hemos centrado en políticas de empresas pequeñas, intentando hacerlas crecer, intentando acomodarnos a sus necesidades. Yo quiero reconocer desde aquí, mi modesta opinión es que han sido estrategias no siempre afortunadas. Las empresas valencianas no son poco productivas por ser pequeñas. Las empresas valencianas son pequeñas porque son poco productivas. Por lo tanto, la estrategia fundamental de nuestro gobierno es atajar el problema de la productividad y la competitividad. No es ya tanto dar un soporte de financiación para promover el crecimiento. Yo siempre pongo en este caso el ejemplo del sector cerámico valenciano. Jamás hubo más financiación al sector cerámico valenciano que en la década que nos ha precedido. Y, sin embargo, no hicimos el IKEA de la cerámica en la comunidad valenciana, sino que aumentó el número de productores. ¿Qué hay, por tanto, detrás de esta proliferación de pequeñas y medianas empresas? ¿Hay algún límite, algún factor a la concentración empresarial? Yo creo que no lo hubo. Por lo tanto, hay otras razones que hay que explorar para que tengamos un tejido productivo tan pequeño. En mi opinión, la razón fundamental es que las empresas son poco productivas. En cuanto tengamos un crecimiento de productividad, veremos un incremento del tamaño de las compañías. Por tanto, el objetivo fundamental del gobierno está ahí, es centrarse en la productividad. Y lo hacemos con una estrategia basada en la innovación. Miren, si uno analiza cómo puntúa España dentro del ranking de competitividad global, nos encontramos en un nivel 33 respecto de 140 países. Puntuamos relativamente bien en aspectos como infraestructuras, puntuamos bien en aspectos como la sanidad, pero realmente mal en cuestiones como la calidad institucional, en cuestiones como el sistema financiero, la sofisticación de los negocios y especialmente la innovación. Y es curioso porque cuando uno analiza el ranking en innovación, resulta que tenemos a los mejores investigadores, tenemos un capital humano preparado, pero nos falla la conexión entre la universidad y la empresa, los institutos tecnológicos y la empresa, no llega el conocimiento a la empresa. Nos cuesta mucho hacer patentes en este país, dado el nivel de inversión y de productividad científica que tenemos. El gobierno intenta atajar este problema. Hay en marcha una agencia valenciana de la innovación que intentará reordenar todos los esfuerzos en materia de innovación en territorio valenciano para adaptarlos, para conectarlos debidamente con el tejido empresarial valenciano. Y yo aquí también quiero hablar un poco de mi institución en este punto. El Instituto Valenciano de Finanzas es una pieza clave dentro de esta herramienta. El Instituto Valenciano de Finanzas se configura como un promotional bank, como hay en tantos otros países y regiones españolas. Como tenemos un British Business Bank en Reino Unido, como tenemos un banco similar en Francia, como tenemos en las regiones españolas, en Cataluña, por ejemplo, Instituto Cataluña de Finanzas, Instituto Vasco de Finanzas. Tenemos instituciones como estas que lo que vienen es a facilitar financiación a empresas innovadoras cubriendo fallos de mercado con financiación europea, fundamentalmente procedente de fondos FEDER. La idea es bien sencilla. En un contexto en el que la banca cada vez está más regulada, es muy difícil que actividades de mucho riesgo sean financiadas de una manera regular por las entidades financieras. Existe un margen para la entrada de inversores privados y también públicos en la financiación de la innovación. Y ahí es donde quiere estar el Instituto Valenciano de Finanzas, colaborando donde se produce la innovación. Lo hacemos ya con fondos de capital riesgo que tenemos con universidades valencianas, en concreto uno con la Universidad Politécnica, queremos extender al conjunto de universidades de la Comunidad Valenciana y aquí estamos con las universidades valencianas en este ámbito en el que queremos tener herramientas de capital riesgo para que los egresados, profesores, alumnos de las universidades vean financiación para sus proyectos innovadores. En fin, en definitiva, saludamos estas jornadas. Nos parece fundamental que se reflexione sobre cómo tenemos que crecer en esta comunidad. Nuestra apuesta, desde luego, desde el Gobierno es la productividad y la innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manuel, por tu intervención. Para finalizar, pues hay que proceder a la inauguración de estas jornadas. Yo, en primer lugar, quería agradecer muy especialmente a la Fundación Cañada Blanc el apoyo que siempre nos ofrece y, en primer lugar, también excusar la asistencia del rector que, por motivos de última hora de agenda, no ha podido asistir a esta inauguración, que yo creo que, al menos todas las que he venido yo, siempre ha estado presente en estas cinco anteriores y la presente. Por lo tanto, excuso a su asistencia, pero está muy bien informado del programa y de la evolución y del pasado de estas jornadas. Ese agradecimiento a la Fundación Cañada Blanc tiene que ser expreso y manifiesto en la misma línea que su presidente decía anteriormente por la colaboración que lleva manteniendo con la Universidad desde hace muchos años y, particularmente, con la Facultad de Economía y que creo que se ha consolidado claramente en estas ya sextas jornadas, jornadas que yo que he tenido alguna ocasión de venir a las anteriores, se han consolidado de una manera con un nivel muy importante no solo ya de los ponentes y los participantes en las mesas redondas que año tras año han venido participando, sino también porque siempre se elijan temas de extremada actualidad y que, de alguna manera, permiten que los estudiantes puedan tener de primera mano la opinión de verdaderos expertos, no solo del ámbito nacional, sino también del internacional, como también es este año el caso, que pueden aportar a estos estudiantes una visión directa, como he dicho anteriormente, de cuál es la realidad económica, tanto en el ámbito de la economía en general como en el ámbito de la empresa, porque siempre se organizan dos sesiones que tienen que ver con los dos ámbitos. Además, es necesario agradecer también y reiterar las palabras del propio decano respecto a la importancia que la Facultad de Economía tiene en nuestra universidad. Es obvio que yo soy conocedor de lo mismo, puesto que soy profesor de esta propia facultad, pero el rector es muy consciente, entre otras cosas, porque José Manuel se encarga muchas veces de recordárselo y, por tanto, siempre es consciente, pero al margen de que se lo recuerden, es muy consciente de la importancia de esta facultad, una facultad que, como ha dicho el decano, cumple 50 años y que, desde una situación inicial, como cualquier facultad que arranca, con todos los problemas que en su día tuvo, se ha consolidado como uno de los centros más importantes, entre los tres o cuatro centros más importantes de economía y empresa de nuestro país y que está siempre en todos los rankings situados entre los 150 o 200 mejores centros de todo el mundo. Lo cual, desde el punto de vista de los estudiantes, creo que es una prueba de la importancia que tiene que os involucréis, que os impliquéis, que aprovechéis esta circunstancia para formaros mejor y que, como un ejemplo de este propio foro, con la propia misión, visión y valores que la Fundación tiene, con su propio Vicente Cañada, que fue la persona que dio origen a toda esta, a la propia Fundación y que permite, especialmente, que los estudiantes podáis convertiros en profesionales, tengáis oportunidades para poder convertiros en profesionales que el día de mañana puedan trasladar su capacidad y su formación, tanto en el ámbito de la economía general como particularmente de la empresa. Como se ha dicho anteriormente y habréis visto en el programa, hay dos sesiones, dos conferencias muy, muy interesantes que después dan lugar también a dos mesas que seguro también van a trasladar la opinión de más expertos y que espero que los estudiantes, como he dicho antes, aprovechéis la ocasión para poder interactuar con todos los ponentes y participantes y poder obtener una visión más crítica y formada de los temas que aquí se van a tratar. De hecho, y enlazando un poco a las dos propias conferencias y las mesas redondas, es interesante observar cómo es posible que en esa economía digital, de la que se hablara también en la parte del marketing digital, cómo podemos tener ahora y en el futuro una economía digital si se pone en riesgo lo que es la economía global. No parecería que fuera muy lógico, pero entiendo que a lo largo de estas sesiones estos temas y otros muchos van a ser presentados y seguro que dan para muchas opiniones y trasladar cuál es ese futuro que, como siempre, el futuro es inquietante, pero esto no quiere decir que no podamos tener herramientas para poderlo abordar de la mejor manera posible. Por tanto, no quiero extenderme más, trasladarles la enhorabuena por parte de la universidad, la satisfacción de la universidad porque la Fundación continúe colaborando por la excelencia de la Facultad de Economía que permite organizar actos como este y espero que la mañana sea muy productiva. Nos volveremos a ver a la hora del cierre porque me tocará clausurar también, pero espero que al cierre estéis mucho más satisfechos, mucho más formados, insisto, y con una opinión mejor de estos temas que aquí se van a tratar. Por tanto, doy por inaugurada estas sextas jornadas de Economía y Empresa de la Fundación Cañada Blanc, organizadas en la Facultad de Economía y antes de que se proceda al inicio de la conferencia voy a darle la palabra a la vicedecana Manoli Pardo para que haga una breve presentación del ponente, de Jaime Caruana, y con esto damos el inaugurado por el Congreso. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, señor vicerector. Pues es el momento de presentar nuestra primera conferencia cumpliendo rigurosamente nuestro horario y quizás es una presentación muy sencilla porque es una persona que requiere poca información añadida. Se trata probablemente del español y, desde luego, del valenciano con el cargo internacional más relevante en las finanzas mundiales. Jaime Caruana nació en Valencia, realizó estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid y trabajó en el sector financiero privado por alrededor de diez años. Su etapa pública comienza en 1996 como director del Tesoro en el Banco de España, pasa tres años después a director de Supervisión en 1999 y, en julio del 2000, es nombrado gobernador del Banco de España, cargo que ocupa hasta julio de 2006. Forma parte del influyente G30, el Group of 30, institución de análisis financieros y macroeconómicos, con sede en Washington. Ha sido presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea desde mayo del 2003 hasta 2006 y, por lo tanto, encargado de redactar el acuerdo conocido como Basilea II, que establece el nuevo marco regulador de la actividad bancaria internacional. En agosto de 2006 entró al Fondo Monetario Internacional como jefe del Departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del Fondo Monetario Internacional y, desde abril de 2009, ocupa el cargo actual director general del Banco de Pagos Internacionales, cargo que renovó en 2013 y, por tanto, está ya en el segundo mandato que expirará en noviembre de este año. Y, sin más, porque estamos esperando escucharle, pues el estrado es suyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí otra vez, tener oportunidad de venir a Valencia. Gracias a la Universidad de Valencia, a su vicerector. Gracias a la Facultad de Economía, a su decano, a su vicedecana y gracias, sobre todo, a la Fundación Caña de Ablan, que ha organizado estas jornadas a las que he sido invitada, invitado a su presidente y a su director. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentar algunos aspectos del trabajo que realiza la institución a la que represento el Banco Internacional de Pagos, el BIS, que no sé si ustedes lo conocen, es una entidad relativamente poco conocida, pero una entidad que, desde luego considero que es una entidad extraordinariamente interesante, es la institución financiera, el organismo financiero internacional más antiguo del mundo. Se crea en 1930 y ha tenido que reinventarse en diversas ocasiones. Y en ese sentido, pues es una entidad que ha ido cambiando. Al principio, se inicia como una entidad que tiene que manejar, gestionar la reorganización de la deuda después de la primera alemana, después de la primera guerra mundial. Obviamente, esto ha ido pasando. Afortunadamente, en aquel momento en el que se crea, los que lo crearon introdujeron otras funciones, como es la de ser un centro de colaboración entre bancos centrales y esa es la que ha perdurado, a la que se ha añadido un centro de cooperación no solo entre bancos centrales, sino también entre autoridades supervisoras. Luego volveré un poco al final a decir algunas de las cosas que ahora estamos haciendo. Quizás debido a esa larga trayectoria, una de las características que tratamos de introducir desde el BIS en el debate económico es tener una perspectiva de medio y de largo plazo y no una perspectiva de corto plazo, que muchas veces, particularmente después de las crisis financieras, son las que se imponen a la hora de realizar políticas económicas. Junto a esa visión de medio y largo plazo, hay otros dos elementos que son característicos nuestros de la institución, que es una institución relativamente pequeña. Somos 600 y pico personas y muy especializada. Una de las cosas a las que nos dedicamos es al tema de la estabilidad financiera. Es decir, esto quizás sea la especialidad y además, en mérito de mis predecesores, cuando nadie pensaba en el tema de estabilidad financiera, cuando se consideraba que la estabilidad financiera venía dada simplemente haciendo buena política económica y que no había que hacer nada especial por estabilidad financiera, pues en el BIS ya estaban considerando que realmente lo uno no garantiza lo otro y que es necesario dedicar recursos a analizar cuáles son los elementos que pueden alterar la estabilidad financiera. Entonces, largo plazo, estabilidad financiera, una mayor preocupación por la interrelación entre la economía real y la economía financiera. Y en tercer lugar, quizás, y precisamente a lo mejor como consecuencia de las dos anteriores, el considerar que los mecanismos de interconexión y de contagio entre países y entre políticas económicas de los diversos países son quizás más elevados de lo que normalmente los modelos y el marco institucional que tenemos, marco analítico que tenemos, pues reconocen y que por lo tanto también hay que prestar una mayor atención. Quizás esos son los tres elementos que el BIS trata de introducir en el debate económico. El título es la economía mundial en una encrucijada, cuando alguien utiliza encrucijada, incertidumbre, puntos de inflexiones que no sabemos muy bien dónde estamos, probablemente desde que terminó la crisis llevamos repitiendo este tipo de palabras. Y efectivamente, pues yo creo que todavía nadie tiene las respuestas, todas las respuestas a muchas de las preguntas que han venido como consecuencia de la crisis. Pero es verdad que en estos momentos, pues existen una serie de decisiones importantes que la economía, que los que llevan la política económica van a tener que tomar en los próximos años y que conviene analizar con un cierto detalle. En parte es coyuntural, la coyuntura parece estar alcanzando un cierto grado de inflexión, mejor a mejor. Por primera vez el FMI no reduce sus previsiones, llevamos casi una década en el que se hacen previsiones que luego hay que revisar a la baja por primera vez, esto no está sucediendo. Por lo tanto, parece que la coyuntura empieza a ir, pero con un elevado nivel de incertidumbre. El crecimiento económico, si se mira con una perspectiva de largo plazo, a nivel mundial, prácticamente ha alcanzado la media de los últimos 40 años, es decir, hemos llegado a un nivel elevado, a un 3,5-3,6 crecimiento mundial, que sería un nivel compatible con una cierta media de largo plazo, con una diversa composición, es decir, los países avanzados están ahora en una menor posición, crecen menos y los países emergentes de alguna manera crecen más. De manera que desde el punto de vista de los países avanzados, pues el crecimiento ha sido un crecimiento decepcionante y todavía sigue siendo por debajo de lo que se esperaba. También hay que reconocer que la última década en la que se creció al 4,5% es una década que estaba impulsada por un crecimiento del crédito que era absolutamente insostenible y que tampoco puede ser tomado como una referencia válida. Pero desde el punto de vista de coyuntura, precisamente porque la coyuntura ha empezado a mejorar y ha empezado en Estados Unidos, pues se ha empezado un proceso de normalización de tipos de interés, que es una normalización que se espera que sea gradual, pero que sin lugar a dudas introduce una serie de incertidumbres y una serie de elementos. Hablar de un punto de inflexión en estos momentos no es nada exagerado, particularmente cuando Estados Unidos ha empezado con un proceso de normalización, pero los otros grandes bloques, tanto Europa como Japón, todavía no están en condiciones de poder empezar ese tipo de normalizaciones, por lo tanto se producen divergencias en política monetaria que llevan consigo divergencias también y movimientos en los tipos de cambio. De manera que todo esto es una situación que se podría justificar como decisiones importantes de carácter coyuntural. Pero yo no quería solo referirme a esto, sino que de alguna manera hay decisiones más relevantes, mirando en el largo plazo, que tienen que ver con el patrón de crecimiento que el mundo, la economía global, quiere tener en las próximas décadas. Normalmente el BIS ha venido hablando de estos temas y normalmente nos centrábamos en lo financiero, en los desequilibrios financieros, en la preocupación por los desequilibrios financieros. Nos preocupábamos también últimamente en el crecimiento de la productividad, que se ha mencionado anteriormente y de manera muy acertada. En estos momentos también hay que preocuparse por preguntarnos si realmente estamos en un proceso de expansión que pueda ser sostenida, que sea más equitativa y sobre todo que sea capaz de esquivar las presiones proteccionistas. De alguna manera se han planteado dudas en cuanto a todo el proceso de globalización, sus méritos, sus deméritos, su distribución. Y yo creo que este es el tercer tema que ahora también ha pasado a ser importante a la hora de tomar decisiones económicas. De manera que estos son los tres grandes temas a los que me gustaría referirme. El tema de los desequilibrios financieros y la necesidad de estar siempre atento a los desequilibrios financieros, particularmente después de una crisis que ha sido realmente complicada y que todavía estamos en una situación de post-crisis en la que seguimos arrastrando algunos de los problemas iniciales. No todos los desequilibrios han desaparecido y a su vez otros se pueden estar creando. El segundo es el tema de la productividad. No es nuestra especialidad y por lo tanto hablaré poco. No es la especialidad del BIS, pero hemos encontrado que existe una relación entre el primer grupo, el de los temas financieros, y el segundo grupo, que es el de la productividad, de la economía. Y el tercero, al que siempre, que es el de la cooperación internacional, al que me gustaría dedicar también. En estos tres ámbitos hay decisiones importantes que van a determinar de alguna manera cómo se crezca en la economía global. Pero antes de llegar a estos tres grandes temas, me gustaría, en una primera parte de mi ponencia, presentar una interpretación o una perspectiva alternativa a lo que es el análisis generalmente aceptado de lo que ha sucedido en la crisis y de lo que está sucediendo en la post-crisis y de las dificultades que hemos tenido y que estamos teniendo para salir de la crisis. Es una visión más nuestra, más BIS. Insisto, cuando tomamos una perspectiva de largo plazo, nos fijamos más en los peligros en lo financiero y también en la necesidad de una mayor cooperación. Son perspectivas que son perfectamente compatibles en algunas partes, coincidentes en muchas otras partes, pero que en temas de énfasis en cuál sería la política económica más importante, de prioridades de política económica, probablemente lleven algunas ciertas divergencias entre lo generalmente aceptado y lo nuestro. Mi objetivo no es convencer a nadie, mi objetivo es de que realmente es una crisis complicada y conviene pensar las políticas con detenimiento y hay alternativas en el análisis y hay alternativas en lo que son las prioridades y lo que tratamos de promocionar es que realmente se mire y cada uno llegue a su conclusión, pero mirando a las diversas posibles razones y alternativas. Como introducción, la economía mundial ha atravesado unas fases claramente diferenciadas, antes de la crisis, en la época de la gran moderación, más o menos hasta que llega la crisis, en el año 2007. Después llegan dos crisis importantes, la crisis global financiera, la gran crisis financiera, 2008-2009 es el momento álgido y sus efectos todavía duran. Europa tiene una crisis particular en los años 11, 12 y 13, una crisis dura y especialmente particular y luego viene un periodo de recuperación, una recuperación que siempre viene con malos adjetivos, es muy gradual, es excesivamente gradual, baja, decepcionante, pero que empieza en unos casos en el año 2010 a nivel global y en Europa, lógicamente, con la crisis empieza un poco más tarde. El periodo de gran moderación, entonces, da lugar a una caída de la actividad, a una caída de la demanda muy importante. La economía global llega a un momento en el 2009 en que decrece, crece con tipo negativo, es decir, cae un 3,4%. Después se inicia un periodo de crecimiento decepcionante en el que en los últimos años se ha crecido a una media del 1 y pico por 100, que sin lugar a dudas está por debajo de lo esperado y que ahora en estos momentos empieza a estar ligeramente mejor. El tamaño y la dinámica de los desequilibrios financieros fueron factores importantes de esta evolución. En el periodo de auge del ciclo financiero de la coca de la gran moderación existe una rápida expansión de créditos, existe una rápida expansión de precios de los activos, existe este sentimiento de que esta vez es diferente y que esto puede ser sostenido, sin embargo, no fue sostenido y cuando empezó una crisis en un segmento del mercado en Estados Unidos, pues al final se extendió y se inicia un proceso de desapalancamiento, proceso de pesimismo, proceso de pérdida de confianza y nos encontramos en una situación en la que el crecimiento ha sido negativo y de una manera prolongada. Curiosamente, y quizás es uno de los temas que merece la pena destacar, cuando el ciclo este financiero, que nosotros prestamos mucha atención, cae abruptamente en la economía mundial, aquellos países que fueron menos afectados, como son algunos de los países emergentes o incluso algunos países de economías avanzadas, empiezan un ciclo contrario, empiezan a tener otra vez un ciclo de crédito, que acelera el crédito y que de alguna manera empieza a reproducir otra vez algunos de los problemas que hemos tenido en las economías que han cedido y que posiblemente sean algunas de las vulnerabilidades a las que ahora nos enfrentamos. De manera que el mundo todavía sigue creciendo en ciclos de crédito que de alguna manera nos vamos turnando y que de unos países pasamos a otros países. En términos generales, los marcos de política han sido centrados en la gestión de demanda y la política monetaria ha representado un papel fundamental al que luego me referiré. Entonces, si estos son más o menos los hechos, ¿cuáles son, digamos, dos maneras de ver estos hechos? Una sería, y aquí me refiero un poco a lo que Robert Schiller decía recientemente, la importancia del narrative economics, de las historias que están detrás de la economía son importantes porque son fácilmente transmitibles y de alguna manera influencian la economía. Es importante cuál es el relato que hay detrás de la economía. Lo que voy a tratar de presentar son dos relatos de una misma realidad que coinciden mucho, son perfectamente compatibles, pero que tienen alguna diferencia que merece la pena que sean consideradas. Y esto va a ser de una manera muy esquemática, casi exagerando un poco las dos perspectivas de manera que se vean las diferencias. Insisto, hay muchas áreas en las que las dos posiciones probablemente estarían de acuerdo. Y de hecho voy a empezar con las partes en las que sí estamos de acuerdo. Hay una parte en la que ambas perspectivas coinciden y es que en plena crisis, cuando se desarrolla la crisis, cuando empieza una crisis financiera, lo más importante, lo prioritario, es eludir una espiral que pueda arrastrar al derrumbe del sistema financiero y que se lleve por delante a la economía. Y en ese sentido, y en ese momento, la labor de los bancos centrales es fundamental y la labor de los bancos centrales es el momento este de whatever it takes, hay que hacer absolutamente lo que sea necesario y los bancos centrales tienen que entrar a cortar esa espiral, a proporcionar liquidez, a hacer de prestamistas de última instancia y generar y apuntalar de alguna manera la confianza en que existe algo que puede soportar este tipo de crisis. Esto es lo que los bancos centrales hicieron y realmente yo creo que si no lo hubiesen hecho, estaríamos ahora en otra situación completamente diferente. Y en ese sentido, su actuación se ha diferenciado mucho de lo que fue la actuación en los años 30, en la que no tuvieron esa capacidad de reacción. En parte, puesto que en la Reserva Federal estaba Bernanke, que había estudiado, era uno de los que estudió en detenimiento cómo había sucedido la gran depresión de los años 30 y en ese sentido por la reacción fue mucho más rápida de que en los años 30 y que, por ejemplo, también en la burbuja de Japón, que también las medidas se tomaron con muchos años después de haber sucedido el momento crítico de la crisis. Por lo tanto, en esa parte coincidimos. También coincidimos, yo creo, que todos en que el esquema regulatorio que existía era un esquema insuficiente, el esquema había estado basado en tratar de tener una regulación que hiciese más solventes a los bancos, pero considerando los bancos casi casi de una manera individual. Lo que no se vio en la regulación inicial fue la visión de conjunto, la visión sistémica. La regulación no estaba preparada para una crisis sistémica de la magnitud que hemos tenido y en ese sentido, después de la crisis, lo que se inicia es un proceso muy largo y muy intenso de regulación en la que lo que se busca es precisamente tratar de poder de hacer un sistema que sea solvente y resistente, no solamente a nivel individual, sino que como sistema sea solvente. Es decir, antes de la crisis, de alguna manera, la idea es, si se hace que las grandes instituciones sean solventes, el sistema es solvente. Después de la crisis, lo que se hace. Si el sistema no es solvente, no hay nadie que sea solvente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es solvente y lo que hay que hacer es resistente. Hay que internalizar algunas de las externalidades que se han mostrado durante la crisis. Entonces, la perspectiva uno es la perspectiva que podríamos llamar, que enfatiza la insuficiencia de la demanda agregada. Interpreta la crisis como una grave perturbación exógena que facilita un persistente déficit de demanda agregada. El punto de partida es que las turbulencias financieras provocan una gran restricción del crédito, un fuerte ahorro privado por motivos de precaución. Los bancos o no pueden o no quieren prestar. Las empresas con oportunidades de hacer negocio no encuentran, no pueden expandirse. Los problemas para refinanciar deuda en las empresas y en los hogares hacen que haya un mayor ahorro y todo ello hace que se acelere y que se refuerce el impulso inicial de demanda. Además de esto, hay otros elementos adicionales que se suelen decir. El hecho de que exista una prolongada debilidad de demanda puede deteriorar la capacidad productiva de la economía a través de fenómenos de histéresis. Cuando los desempleados están desempleados por mucho tiempo, pierden sus competencias, sus capacidades y por lo tanto afecta a la propia capacidad de la economía. Por lo tanto, es muy importante tratar de que exista demanda, de que exista precisamente para evitar este tipo de procesos. Hay una preocupación por la deflación. Es decir, esta es una crisis que tiende a provocar una cierta deflación, a provocar una cierta reducción de lo que estábamos acostumbrados, que era tener tasas positivas de inflación. Y eso hace que la carga de la deuda aumente y, por lo tanto, sea más preocupante y, por lo tanto, otra razón adicional para hacer un esfuerzo adicional en la demanda. Y por ello, básicamente, se trata de políticas de activar la demanda en la que la parte fiscal, siempre después de la crisis, tiene unos incrementos de déficit muy notables, pero en los que se trata de, sobre todo, hacer que la política monetaria sea una política monetaria muy expansiva. Cuando se llega a los niveles de cero, es decir, cuando ya no se pueden bajar más los tipos, lo que se hace es aumentar con otro tipo de medidas excepcionales que van desde la comunicación hasta la compra de activos, etcétera, y que tienen como objetivo seguir proporcionando estímulo. Además, hay algunas teorías que añaden un refuerzo, digamos, conceptual a los tipos bajos por mucho tiempo, como son las teorías del estancamiento secular, que hacen que se refuerce la noción de que es necesario tener unos tipos bajos por mucho tiempo y que esa es una parte de las soluciones. La política fiscal tiene que ser también expansiva y las políticas estructurales también son importantes, pero quizás en esta visión pasan a un cierto segundo plazo, particularmente porque las políticas estructurales en una primera fase pueden tener efectos contractivos y nadie quiere empeorar la situación en el corto plazo, puesto que ya está suficientemente complicada. Esa sería una perspectiva que tiene puntos, obviamente, positivos y casi, casi, yo diría, indiscutibles. Entonces, a su vez, desde el BIS nosotros hemos planteado unas ciertas modificaciones a algunas de estos elementos y desde nuestra perspectiva, esta no es una crisis normal, no estamos hablando de una crisis normal, lo que yo he descrito es una crisis normal pero grande. Esta no es una crisis normal pero grande, esta es una crisis diferente, esta es una crisis de balance, esto no viene por una perturbación exógena, esto es una fase de crecimiento, es un ciclo financiero que ha caído en la fase contractiva de una manera muy abrupta, pero este ciclo financiero es en cierta parte endógeno. Y no todas las recesiones son iguales, los periodos estos de prosperidad y de estabilidad pueden llevar a enmascarar los riesgos que se están tomando, los riesgos de crecimiento del crédito que se están tomando y esto es lo que pasó y de alguna manera se deterioraron las instituciones financieras y al final llegamos a una situación en que la magnitud de la deuda acumulada, el deterioro de los activos llega a un momento en que es insostenible y por lo tanto llega este periodo de crisis. Lo que sucede, estamos de acuerdo, hay menos inversión, hay menos consumo, hay pérdida de confianza, ciertamente hay que preocuparse por la demanda agregada, ciertamente hay que tener políticas monetarias acomodaticias pero quizás en la intensidad tendríamos unas ciertas diferencias, en parte porque estamos en una crisis que la política monetaria puede hacer muchas cosas, las ha hecho particularmente como ya he dicho en el momento álgido de la crisis sin lugar a dudas, pero luego es una crisis en que uno de los mecanismos clásicos de la transmisión de política monetaria que es el crédito es parte del problema, lo que hemos tenido es una crisis que ha tenido demasiado crédito de manera que uno de los canales es un canal que no está funcionando bien y que no puede funcionar bien. A su vez los efectos negativos que la persistencia del crédito, el crédito es bueno pero si se exagera y si los tipos de interés permanecen bajos por exceso de tiempo lo que se pueden empezar es a provocar otra vez una serie de desequilibrios, luego hablaré más de ello, por lo tanto desde nuestro punto de vista los desequilibrios financieros pasan a tener una cierta relevancia, es bueno que haya un cierto desapalancamiento, ese desapalancamiento es parte de la solución y por lo tanto el saneamiento de balances es el primero de los objetivos. De manera que en este segundo punto de vista nosotros pondríamos en primer lugar reparar los balances principalmente del sistema financiero pero también del sector privado, reformar uno de los efectos de los que voy a hablar y luego es que en los booms financieros además de todos los problemas financieros que ya he mencionado existe otra cosa que hemos estudiado en el BIS que es una cierta reasignación de recursos hacia sectores que se inflan excesivamente como pueden ser los asociados con el tema de construcción o como pueden ser los asociados con el tema financiero. Si se quiere volver a una situación normal estos sectores no van a volver a esa situación, luego es muy importante que la economía sea capaz de reasignar recursos hacia otro tipo de empresas, hacia otro tipo de sectores y para eso se requiere una economía que sea más flexible que las políticas de formación, las políticas de inversión en educación es fundamental, las políticas activas de empleo, es decir, es una economía que tiene que ser capaz de redirigir recursos hacia los sectores, hacia otros sectores, puesto que esos sectores estaban artificialmente inflados por una política... De nuevo, la política monetaria puede ayudar, ayuda mucho, suaviza, permite, facilita la transición de mucha deuda, el servicio de la deuda, pero hay que tener en cuenta que si se tiene una política monetaria acomodaticia por mucho tiempo, por más de lo que normalmente es un ciclo de negocios, es decir, por más de unos pocos años que es un ciclo normal de negocios, pues empiezas a tener el balance entre los beneficios y los costes empieza a ser más complicado y empiezan a aparecer la posibilidad de que se estén creando unos ciertos problemas financieros o desequilibrios financieros que además son cumulativos, es decir, que se van acumulando como puede ser, por ejemplo, el crecimiento de la deuda. De manera que desde nuestro punto de vista se ha abusado un poco de la política monetaria, es decir, se ha abusado excesivamente la política monetaria y sin embargo no se han hecho suficientemente otras reformas que hubiesen sido necesarias y que hubiesen hecho posible además que la política monetaria hubiese podido empezar esta fase de normalización en un periodo anterior. Así pues, dos maneras de analizar que le dejo a ustedes si consideran que son parecidas o que no son parecidas, pero ciertamente en cuanto a prioridades de cuáles son las prioridades de política tienen una cierta diferencia y a todas estas, digamos, visiones y a los retos que antes he mencionado se unen pues toda una serie de incertidumbres nuevas que pueden venir como consecuencia de esta decepción en el crecimiento pero que sin lugar a dudas tienen una naturaleza mucho más amplia y que son incertidumbres de naturaleza política y tenemos pues el Brexit, tenemos las incertidumbres políticas que se añaden a toda esta situación que ya de por sí era complicada. De manera que se cuestionan los beneficios de la integración, se cuestionan los beneficios de la globalización y no es que estos cuestionamientos sean nuevos, cada vez que ha habido una crisis se han cuestionado, normalmente se han cuestionado con carácter temporal, falta ver con qué naturaleza temporal tienen ahora algunos de estos cuestionamientos, pero el grado de incertidumbre es tan elevada que no es difícil pensar que en el límite del espectro la economía no se encuentra solo en un punto de inflexión digamos coyuntural sino que podríamos estar de alguna manera en cambios fundamentales de políticas que han sustentado la manera de crecer en los años anteriores y que sin lugar a dudas sería una nueva casi casi configuración internacional de cómo funciona la economía global y que tendrían importancia en cómo funcionan, cómo se comportan los agentes económicos y tendrían mucha importancia en lo que es el crecimiento mundial. Así que no se debe subestimar la importancia de algunas de las decisiones de política económica que haya que tomar y que se deberán tomar a lo largo de los próximos años y confiemos en que no tengamos que aprender de nuevo las lecciones que se aprendieron en el pasado cuando se habla de proteccionismo o cuando se habla de deglobalización. Y en ese sentido pues una preocupación adicional que añadir a la lista de preocupaciones habituales que tenemos. He dicho antes que esas dos son perspectivas diferentes, modestamente diferentes, en muchas cosas muy coincidentes y con esas dos perspectivas tratamos de hacer frente a una serie de retos y he mencionado tres retos y ahora me refiero a los tres retos desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del Banco Internacional de Pagos. Primero de los retos la prevención de los desequilibrios financieros, el argumento es muy fácil, sería bueno no repetir los mismos errores, sería bueno pensar que no hay estabilidad económica sin que exista estabilidad financiera, la estabilidad financiera no está garantizada simplemente porque exista estabilidad económica, hay que buscarla y es cierto que después de la crisis se ha producido toda una serie de saneamiento de balances que ha sucedido. Sin embargo, a pesar de ello, y por ejemplo los bancos se han desapalancado, como consecuencia de todo el proceso regulatorio se ha incrementado notablemente el capital de los bancos, ahora me referiría a ello, sin embargo, a pesar de que los bancos se hayan desapalancado, a pesar de que algunos aspectos haya menos endeudamiento, ahora los mencionaré, lo que es la economía global, la economía global se ha apalancado más, es decir, hoy día la deuda en el mundo es sensiblemente superior a la que teníamos en los momentos en que estábamos preocupados por la deuda que fue en el momento de la crisis y en ese sentido, pues si en aquel momento estábamos preocupados, pues ahora deberíamos seguir con atención esta evolución. He dicho que los bancos han mejorado y es verdad, los bancos han hecho un esfuerzo notable de recapitalización, básicamente, en algunos casos con aportación nueva de capital, en muchos casos simplemente beneficios no distribuidos, pero ahora en estos momentos a nivel mundial, si se toma el ratio más duro de capital, que es el ratio mejor de capital, lo que se llama el CET1, es decir, el core capital, si se quiere, estamos en unos ratios del 12%, es decir, son unos ratios sensiblemente superiores que lo que existía antes de la crisis. La banca está mejor. Pero eso es solo el pasivo, en el activo hay que mirar la calidad de los activos y en eso se ha saneado, pero no se ha saneado suficiente, se saneó más en Estados Unidos, en Europa quizás haya ido rezagada en cuanto a saneamiento y sobre todo eso es muy diferente de unas instituciones a otras y por lo tanto, pues ahí todavía queda un trabajo pendiente. A todo eso se suma que la banca hoy día se enfrenta a retos adicionales, es decir, que no solamente tiene los retos de sanear la crisis, sino que también tiene retos internacionales, entre ellos los propios tipos bajos que tienen una presión notable en los márgenes, el exceso de capacidad siempre a través, después de una crisis, o incluso los nuevos retos como puede ser los retos fintech, los retos de las nuevas innovaciones financieras que plantean oportunidades, pero que también plantean retos a los... Decía que ha habido mejoras, ha habido mejoras en los bancos, ha habido mejoras en los hogares. En general, en los países que han tenido una crisis más fuerte, los hogares se han desapalancado, lo cual les da margen para subir, es decir, la deuda de los hogares se ha reducido en un 6% en el Reino Unido, cerca de un 20% en Estados Unidos, en el entorno del 15% en España, es decir, un desapalancamiento significativo. La deuda corporativa, no tanto, casi nada en Estados Unidos, prácticamente lo mismo, cerca de un 10% en el Reino Unido y sí en España, un 20% en España. Eso son, digamos, las áreas donde ha habido una cierta mejora. A nivel global, a nivel global el panorama es muy diferente. La deuda del sector financiero, incluyendo gobiernos, hogares y sociedades no financieras, no incluyendo el sistema financiero, ha alcanzado un máximo histórico. Esto roza el 250% del PIB, casi 40 puntos del PIB más que cuando estábamos en la crisis. Y, por lo tanto, digamos que hay que mirarla con atención. La deuda, en principio, no es buena o no es mala. Hay que ver para qué se utiliza la deuda y qué es lo que hay en el activo de la deuda. Hubiese sido otra cosa si la deuda se hubiese utilizado para realizar más inversiones en economía real. Pero, realmente, sabemos que uno de los problemas que hemos tenido en este periodo de tiempo es que las inversiones no han ido al sector real y, más bien, han sido inversiones que han ido bastante, pero no todo lo suficiente a estos sectores. En las economías avanzadas, básicamente, el crecimiento de la deuda ha sido en deuda pública, la privada se ha mantenido y, en economías emergentes, lo contrario, el crecimiento ha sido muy notable en deuda privada, deuda de corporaciones y, prácticamente, la economía, la deuda pública no se ha modificado. Hay un caso especial que a nosotros nos parece interesante y que nosotros lo seguimos mucho. Es el caso de la deuda en dólares emitida. Es decir, se endeudan no empresas o agentes dentro de la economía americana que viven en un entorno del dólar, sino fuera del dólar. Es decir, economías, por ejemplo, en países emergentes, economías, empresas en países emergentes, que se endeudan en una moneda que no es la suya, que es en dólares. Esa es una deuda que ha venido creciendo rápidamente y la deuda en dólares, concretamente, ha superado los 10 billones de dólares. Es decir, esto podría ser muy grande en cuanto a la deuda total, menos del 10% de la deuda total, pero es una deuda muy importante, muy significativa. ¿Por qué? Porque hace muy sensibles a los deudores a los movimientos en los tipos de cambio. Es decir, en el momento que el dólar empieza a subir, la compresión de condiciones monetarias y financieras que sufren esos países y esos deudores son extraordinariamente notables. Y nosotros le hemos dado bastante importancia y seguimos este dato. El BIS publica, yo creo que son dos veces al año, una serie de estadísticas de cómo funciona la financiación global de la economía, de alguna manera, y cómo está la liquidez global de la economía. Esto es poner juntos toda una serie de indicadores que ya veníamos tratando con ellos, pero el G20 pidió que se hiciese una especie de análisis y lo publicamos. Indica que todavía, donde miramos stocks y miramos flujos, muchas veces se mira demasiado los flujos y los flujos netos, cuando en realidad, si lo que se quiere analizar son riesgos, lo que hay que mirar son los stocks, lo que hay que mirar son los balances. Mi último punto en cuanto a la estabilidad financiera es, se ha mejorado mucho en la parte regulatoria, todavía no hemos concluido, ahora estamos en Basilea III, pero todavía no se ha concluido. Se ha mirado, algunos le llaman el tsunami regulatorio, el tsunami regulatorio alcanza más que lo que es el capital de los bancos, es mucho más amplio. Se han revisado sistemas hasta llegar a lo que se llama el shadow banking, la banca en la sombra, que en el fondo es la financiación a través de los mercados de capitales. Se ha mirado a los seguros, se ha mirado a los mercados de capitales, quizás con un cierto retraso. Lo más importante ha sido la parte bancaria, que es donde empieza la reforma, pero no solo capital, es liquidez, es resolución de entidades, toda una serie de agendas que si alguien está interesado podemos discutir. Si empiezo ahí, puedo dedicarme, reedicar el resto del día y me gustaría mencionar otros temas. El segundo, pero por decirlo de alguna manera, lo que quería tratar de decir es que hemos mejorado mucho la regulación financiera de la banca, que ha sido, por decirlo de alguna manera, la última guerra, la última guerra financiera ha sido la banca. No sabemos cuál va a ser la próxima batalla que tendremos que pelear en cuanto a estabilidad financiera, pero probablemente los mercados de capitales tengan una mayor participación en esa batalla financiera. Y de hecho, lo que está sucediendo es que existe una profunda transformación de la financiación y está moviéndose de la banca a los mercados de capitales. No sabemos cómo funcionan los booms en mercados de capitales, todavía no tenemos suficiente experiencia. Pero lo que antes era apalancamiento y grandes instituciones financieras, ahora hay otros movimientos que están tomando el relevo en cuanto a la transmisión de política monetaria, como es la búsqueda de rentabilidad, el search for yield y los asset managers, los actors, y que están ganando peso. Gran parte de la deuda que antes he mencionado de países emergentes en dólares no es bancaria, es una buena parte, va por los mecanismos de emisión de deuda pública y no pública, porque están metidos también los gobiernos, que se comercializa a través de mercados de capitales. De manera que, además de ver que no volvamos a repetir los errores del pasado, tenemos también que ver, tratar de mirar cuáles serán los retos que nos enfrentamos en temas de estabilidad financiera y son notables hacia el futuro, particularmente teniendo en cuenta este contexto en el que la deuda ha crecido de una manera notable. Como no me queda mucho tiempo, la productividad no es nuestra especialidad, pero es importante, se ha mencionado anteriormente, y sobre todo es importante desde un punto de vista que sí que ha analizado el BIS, que es el siguiente. Primero, el crecimiento de la productividad no es una consecuencia de la crisis, el decrecimiento del crecimiento de la productividad, es decir, una tendencia del crecimiento de la productividad negativa, es algo que empieza mucho antes, que empieza en los años 80, en los finales de los 80, en los 90, es generalizado, incluye también en buena parte a los emergentes, y por lo tanto hay algo más que no es simplemente la crisis financiera. La crisis financiera lo puede haber agudizado, y es verdad que si se compara el crecimiento de la productividad ahora, tanto en Europa como en Estados Unidos, en relación a la década pasada, pues ha caído prácticamente a la mitad. Y eso es preocupante, porque el nivel de vida sostenible de una sociedad, los salarios, la capacidad de generar beneficios, la capacidad viene al final de un crecimiento de la productividad. Hay muchas explicaciones, la OCDE ha hecho un trabajo excelente, podemos hablar de ello, da la impresión, y esa sería mi opinión, que no se trata realmente de falta de innovación, las empresas innovadoras innovan mucho, y son muy innovadoras, el problema es que luego hay muchas otras empresas, que el gap entre las innovadoras y las no innovadoras va creciendo, y ahí hay un efecto difusión, ¿por qué no se difunde de las empresas innovadoras a las empresas que son menos innovadoras? Quizás porque se mantienen excesivamente empresas que a lo mejor no tienen una viabilidad total después de la crisis, pero hay unos efectos que yo no me atrevo a entrar en ellos, pero sí en una tercera razón, que es la mala asignación de recursos, y nosotros aportamos a este debate, el BIS aportó a este debate, la idea de que parte de la mala asignación de recursos, no toda, pero parte de la mala asignación de recursos es que en los momentos de boom de crédito, la asignación de recursos va a sectores que luego van a tener que desinflarse, y que no van a poder mantener los niveles de empleo y de producción, y que lo importante es cómo se pueden reasignar recursos, algunos nunca se podrán reasignar, habrá grúas a lo mejor que nunca se podrán reutilizar, pero al menos en el factor humano de capital humano hay que reasignar, y eso requiere una labor tremenda de formación, y que no tiene nada que ver con la política monetaria, por decirlo de alguna manera, es decir, la política monetaria puede suavizar los ajustes, pero eso o se ajusta de otra manera o se hace de otra manera, y la labor educativa es absolutamente fundamental, o esto no se va a resolver, y por lo tanto, es una de las preocupaciones nuestras, la política monetaria puede ayudar, puede ganar tiempo, puede facilitar muchas cosas, pero aquí hay problemas más de fondo que tienen que ser resueltos, y si no se resuelven mediante reformas, pues de aquí no vamos a salir de alguna manera rápida, por lo tanto, énfasis en las reformas estructurales. Y mi punto final, mi punto tercero, es la cooperación internacional en materia de políticas económicas. Estoy paseando por muchos temas, y voy a tratar de dejar algunos minutos de si hay alguna pregunta, para dar motivo a mi paso muy deprisa, con lo cual, con muy poco matiz, y de una manera tremendamente esquemática, y bueno, es una manera de alcanzar más temas. El tercero de los temas es el de la cooperación internacional. En el BIS hemos venido, incluso antes de que se planteasen de una manera tan acentuada todos estos problemas de dudas de la globalización y demás, nosotros hemos venido defendiendo que ni siquiera lo que teníamos era suficiente. Es decir, que uno de los problemas del sistema monetario financiero internacional es que tenemos una combinación de unos mercados globales que probablemente facilitan muchos aspectos y que mejoran el crecimiento global, pero a su vez las políticas son nacionales. Y ahí hay una cierta dicotomía difícil. De manera que, por lo menos, sería importante que las políticas nacionales, que las políticas que son nacionales, incorporen de la mejor manera posible, internalicen de la mejor manera posible, algunas de las externalidades que lleva consigo el vivir en una economía global. Y por lo tanto, nosotros hemos defendido que las políticas, incluso aunque tengan carácter nacional, incluso la política monetaria, tendría que tener en cuenta cuáles son los efectos de la política monetaria, por ejemplo, de un país grande como es Estados Unidos o de un... en el resto del mundo, porque modifica las condiciones globales financieras en el resto del mundo, como esas condiciones condicionan las políticas de esos países y como luego eso puede volver otra vez a influenciar la política de los países grandes. De manera que, aunque sea casi casi de una manera ilustrada, aunque solo sea por este efecto de vuelta, tendrían que incorporar de alguna manera los efectos que se están produciendo, exógenos de contagio o de influencia o de... No es fácil y no hay fórmulas claras de cómo realizar este tipo, ni siquiera está aceptado, ni me parece que vaya a estar en boga en los próximos tiempos, pero de alguna manera nosotros veníamos defendiendo que si uno quiere tener... Si uno quiere realizar una política correcta, primero tiene que tener la casa en orden, que es una de las políticas y eso es muy importante, pero conviene y es más fácil tener la casa en orden si el vecindario también está en orden. De manera que es bueno que tú aportes también al vecindario global una cierta... externalidades y que conozcas cuáles son las externalidades que tú creas y que te van a volver, aunque sea casi casi de una manera egoísta, que te pueden volver otra vez a ti. De manera que nosotros hemos venido diciendo que primero, ¿qué se puede hacer? Pues a nivel individual, simplemente a nivel individual, si se internalizan parte de estas externalidades y se tienen más en cuenta los factores financieros a la hora de realizar las políticas económicas, ya habríamos dado un paso de gigantes. Después, si además de eso se empieza a incrementar la colaboración, mejor. Por ejemplo, intercambio de información, mecanismos de intercambios de información y de entender mejor las políticas que otros están haciendo. Aquí el BIS hace su función, el Fondo Monetario hace su función, el G20, el Fondo Monetario, todo este tipo de instituciones tienen un papel muy importante en estos aspectos. Pero todavía no hemos llegado a anclar suficientemente que las políticas internacionales tengan en cuenta el efecto internacional y ahí sería importante continuar en un proceso de cooperación internacional que, insisto, no me parece que ahora esté muy en boga. En momentos típicos de la crisis sí se hizo. En momentos típicos de la crisis hubo decisiones de política monetaria que se tomaron conjuntamente, que se hicieron de una manera sincronizada y se tuvieron decisiones como, por ejemplo, los swaps para facilitar dólares cuando había escasez de financiación en dólares, que también se decidieron y se decidieron de un no. Pero no existen unos mecanismos más continuados y nosotros hemos venido diciendo, entendiendo que no tenemos cuál es el mecanismo ni que no tenemos la solución, por lo menos la mentalidad de que sería necesario ir a una mayor cooperación. Además de esto, ahora tenemos los factores adicionales que he mencionado y con los que voy a terminar, que es el que la globalización se ha cuestionado, el que la globalización no ha proporcionado todos los beneficios que son esperados, el que es verdad que ha podido sacar a millones de personas de la pobreza, pero no afecta a todos igual, tiene efectos distributivos importantes a los que quizás no se haya prestado la suficiente atención y en general hay una cierta decepción, particularmente tras unos periodos de unos años en los que se ha crecido a unos niveles excesivamente bajos. No existía una gran discusión acerca de proteccionismo, puesto que se había visto qué es lo que había sucedido después de la Primera Guerra Mundial, cuando hubo barreras notables y lo que costó y lo que ha costado ir deshaciendo a lo largo de muchos años todas las barreras, pero de alguna manera los argumentos de corte proteccionista tienden a sobrevivir en parte porque los beneficios son difusos, son difíciles de observar y en cambio es más fácil, los beneficios de corto plazo de proteger algunos grupos son más obvios, pero yo creo que es importante tener en cuenta que existen este tipo de beneficios y que hay beneficios generalizados en un sistema comercial abierto. En esta coyuntura, además, en el que estábamos hablando de que ha empezado un proceso de normalización de tipos de interés, una de las cosas que puede hacer que el proceso de normalización, que la carretera de la normalización que tenemos delante de nosotros sea más complicada, que haya más baches en la carretera, es precisamente que en vez de ser un proceso gradual, sea un proceso accidentado, que haya más baches. Una de las cosas que puede hacer más baches es que las expectativas de inflación cambien. Si hay algo que puede cambiar las expectativas de inflación es proteccionismo, cerrar economías, eso inmediatamente puede cambiar las expectativas y si a eso se añade déficit presupuestarios de alguna manera incontrolados, pues también eso complicaría la situación. De manera que, incluso en esta situación, además de recordar que esto no es un juego de suma cero, que lo que unos ganan no lo pierden otros, etcétera, etcétera, que no creo que sea necesario aquí mencionarlo, en la facultad económica es mencionarlo, yo creo que hay efectos adicionales que hay que tener en cuenta. Uno, este, la situación particularmente no es la mejor. Además, el comercio internacional ha cambiado de una manera muy profunda, más de la mitad de las importaciones son bienes de intermedios que se utilizan para producir, es decir, no es sencillo hoy día el ir marcha atrás. La fabricación de un coche en Estados Unidos cruza la frontera de México probablemente siete veces, es decir, que el coche entra y sale siete veces. La mayor parte de los importadores son exportadores, la mayor parte de los exportadores son importadores y es muy difícil, hoy día las cadenas de producción y las cadenas de valor están muy interaccionadas y es muy difícil tratar de controlar las importaciones sin hacer daño a las exportaciones. Si, por ejemplo, se analiza la industria del automóvil en Alemania, en el coste total de producir los coches, ha disminuido la mano de obra, ¿por qué? Porque parte de la mano de obra se está produciendo en sitios que tienen un menor coste de la mano de obra, es decir, que el coste de la mano de obra ha disminuido, sin embargo, no ha descendido el empleo, al contrario, ha aumentado el empleo, ¿por qué? Porque se han vendido más coches, porque se ha hecho más accesible y además el empleo en Alemania se ha desplazado hacia un trabajo más cualificado, de manera que es importante el poder desplazar la cualificación del trabajo hacia mayores cualificaciones. Además de esto, podría hablar de la globalización a nivel financiero, esta siempre ha sido más discutida, baste decir que desde nuestro punto de vista sería preferible mantener la apertura, sería preferible seguir como hemos tenido esa voluntad de tener mercados abiertos y tratar de abordar tanto los retos de cambio tecnológico que en muchas ocasiones se dice globalización, en realidad son retos de carácter tecnológico que afectan a la distribución de los beneficios de una manera localizada, es decir, tratar de resolver estos temas pero no resolverlos mediante cerrar mercados que probablemente tenga un efecto perjudicial para el conjunto de la economía. Y de nuevo lo que he dicho antes, esperemos que no tengamos que aprender otra vez lo que es la falta de globalización y lo que es los costes del proteccionismo. Finalmente, quería volver otra vez al BIS, el BIS es una institución que ha ido cambiando, en estos momentos funciona como centro de cooperación internacional en materia financiera, en materia monetaria y en materia de regulación, trabaja a través de comités y por lo tanto tenemos toda una serie de comités allí, desde el comité de Basilea, encargado de la regulación financiera de bancos, a un comité de finanzas globales que trata de analizar aspectos macroprudenciales, macroeconómicos, a un comité de mercados que trata de seguir lo que pasa en los mercados, el CPMI, que es un comité de pagos e infraestructuras, es decir, de lo que es el aparato que hay detrás de los mercados financieros, el Financial Stability Board está también localizado, las secretariados, todo esto son los secretariados, están localizados también, los seguros, y ADI tiene también su secretariado allí y también el depósito de seguro también está radicado allí, de manera que es un centro en el que lo que se trata es de conseguir sinergias de manera que los secretariados de todos estos comités tengan interacción y el objetivo final es el objetivo de tratar de reducir la inestabilidad financiera o por lo menos los riesgos de inestabilidad financiera desde este principio que he dicho anteriormente y es que no seremos capaces de tener estabilidad económica sin tener estabilidad financiera y que la estabilidad financiera no sale sola, no nace sola, hay que estar de ella y requiere un grado elevado de cooperación internacional. Yo terminaría aquí, no sé si tenemos unos pocos minutos para hacer alguna pregunta, yo estaría encantado. No sé si hay micrófono y si no hay que gritar un poquito. Bueno, buenos días. Efectivamente, has tratado con tanta riqueza de información y sobre todo de análisis, ¿verdad?, el tema financiero y de economía real que es difícil realmente hacer una pregunta. Pero mira, yo me quedo con un tema que has planteado al final y que puede servir como, sería a lo mejor un poco, decir, un hilo conductor, sería exagerado, pero el mes pasado publicasteis un trabajo que a mí me resultó extraordinariamente interesante, sobre cómo las cadenas de valor determinan los precios. Y, claro, la implicación era tremenda, porque si los precios se determinan por esos imputados, pues, que tú acabas de decir, de importaciones, exportaciones entre países, a lo mejor un banco central está actuando sobre una economía, pensando en términos de demanda, etcétera, etcétera, y los precios no se están determinando ahí, sino que se están determinando en la referente nacional. Si esto lo pones en conexión con el tema de la productividad y el tema de la industrialización, pues, te vas a la parte esta de Baldwin, el librito este que ha escrito sobre las cadenas de valor y de cómo, pues, una política económica actual, industrial, etcétera, pues, se tiene que basar en cómo una región, un país se incorpora, ¿verdad?, a una parte de esa cadena de valor donde añade, como hacen los alemanes, pues, productividad, empleo, etcétera. Es que estos dos temas, cómo unen, uno, la parte monetaria y, otro, la parte de economía real. A mí me resultó, me quedé un poco perplejo cuando lo leí, porque lo puse en conexión con lo otro y realmente es algo a pensar y a tener en cuenta las políticas monetarias. Sí, de hecho, las cadenas de valor, esto de producir en diversos países y mejorar la productividad y demás, tiene implicaciones, no solamente de productividad, tiene implicaciones en las condiciones, en cómo funciona la macroeconomía. Es decir, la típica curva de Philips se hace menos sensible a las condiciones locales y se hace más sensible la inflación se hace más sensible a las condiciones externas, se hace más flexible, está más condicionada la inflación de un país, no tanto al output gap dentro del país, eso pierde sensibilidad y se hace más sensible a las condiciones internacionales y eso tiene muchísimas implicaciones y esto es parte de tener una economía más globalizada. Gracias por la conferencia. Yo creo que el panorama debería servir para que los estudiantes que asisten tomen nota de lo importante que es llegar a entender la enorme complejidad que tienen las economías en este mundo y prestarle atención a los panoramas macroeconómicos. De las muchas cosas que ha comentado me gustaría volver sobre una, que es la cuestión de la mala asignación de recursos como base de los problemas de productividad y la conexión de esta mala asignación de recursos con los problemas de balance financiero. creo que es absolutamente fundamental porque además los problemas de mala asignación de recursos en la medida en que se concretan en capitales improductivos tienen un efecto muy duradero y los datos de los que disponemos ahora que tenemos desde hace años para la buena parte de las economías desarrolladas sobre las dotaciones de capital lo que indican es que la productividad de los capitales en muchas de ellas en el caso de España de manera espectacular es continuamente decreciente es decir la ratio PIB capital decrece y no es compensada con las mejoras de productividad en el trabajo. La pregunta concreta es en este proceso de mala asignación de recursos hay dos agentes implicados uno los inversores pero otro los que financian a los inversores y la pregunta es cuál es su valoración si cabe ser optimista cabe esperar mejoras de los procedimientos de valoración financieros que pasan por tres canales uno es la banca y hace poco en el foro que añada Blanc al que hacía referencia el presidente de la fundación escuchábamos a un representante del sector y decía mire nosotros seguimos mirando a los colaterales porque si nos salimos de ahí vamos mal el segundo son los mercados de capitales a los que ha hecho referencia también y el tercero son instituciones especializadas en financiar activos especialmente arriesgados sean públicas como mencionaba Manuel Lloca o sean privadas business angels etcétera etcétera cabe ser optimista o ahí sigue habiendo grandes retos gracias había otra pregunta quizás y lo respondo a las dos vale muy rápido y tiene que ver en parte con lo que acaba de plantear el profesor Boomer Sindo Ruiz si es cierto que la curva de Philips se aplana se observó en Estados Unidos que se había aplanado pero también en los 90 se observa que vuelve a coger pendiente pero bueno en principio si podríamos aceptar que las elasticidades han caído bastante esto pone en cuestión toda la macroeconomía moderna es decir que a lo mejor es cierto el comentario que hizo el gobernador del Banco Central de Inglaterra que toda la macroeconomía de los últimos 20 años solamente vale para tirarla a la basura lo digo por los alumnos yo que he tenido que explicar la macroeconomía de estos últimos 20 años cada día me aproximo más a la opinión de este hombre pero bueno vamos a la pregunta si es cierto que el proceso de globalización ha dado como resultado un mayor incremento de la elasticidad de las variables que determinan los precios a los factores internacionales claro la política monetaria para corregir los precios pasó a mejor vida entonces ahora lo que habría que plantearse es la política monetaria para estabilizar el sistema financiero que eso está muy en línea con la idea que ha mantenido el BIS durante toda la crisis de que es muy a lo vinsky digamos que yo voy a hacer otra mayor defensa del BIS yo recomiendo a todos los aquí presentes que consulten los working papers del BIS han sido capaces de crear interpretaciones propias de la crisis que merece la pena leerlos son muy ricas entre otras cosas son los únicos que se atrevieron a criticar el global imbalances pero bueno mi pregunta entonces es que realmente la política monetaria para contener los precios está a punto de pasar a mejor vida y los tipos de interés va a ser para regular el sistema financiero o la asignación de crédito lo cual significa que colocamos a la política fiscal en la primera posición en el punto de partida para contener el ciclo cosa que el BIS siempre ha sido muy reacio bueno sí y yo me contentaría no ya con que lean los working papers que esto es mucho más difícil preferiría que al menos al menos los vieran o leyeran los informes anuales yo tengo la memoria cuando hice mi investigación sobre la crisis del petróleo las dos crisis los informes del año 74 75 los tengo diríamos mirando lo estoy viendo ahora del banco del BRI del BSI o del BPI todo es el banco de pagos internacional o Basilea que entre las 4 o 5 interpretaciones que fue muy cauto que daba a esa crisis exógena un choque choque de oferta y tal citaba la teoría de los ciclos me acuerdo como si fuera ahora los tres párrafos diciendo y recuerdo incluso el nombre de Nikolai Contratiev lo citaban explícitamente un ciclo Contratiev que a mí me habían explicado en clase muchos años antes bien me refiero bueno muchos no pero unos años antes me refiero a que ojalá no se pierda lo que se ha dicho de frente a una versión la mainstream explicación que existen alternativas porque recuerdo que los servicios internos del FMI fueron capaces de decir y estudiar y hacer el célebre informe de 64 páginas en que nos hemos equivocado es que esto creo que es importante porque se han dicho las tres cuestiones a no repetir los mismos errores yo creo que nadie nadie lo dice pero nadie se aplica al cuento porque estas crisis financieras recurrentes y el el tándem construcción financiación lo que ha dicho el profesor Francisco Pérez quien financia no tanto lo que se construye sino lo que podría ser un futurus incertus llámese un campo de algarrobos creer que eso era Brooklyn ahí está el problema y termino es decir esa idea de explicaciones alternativas y no olvidar esta llamada un poco teoría de ciclos movimientos de fondo a largo plazo y sobre todo una cosa yo no tengo ningún cargo institucional puedo poner los puntos sobre las sillas American First es justamente lo contrario de lo que enseñamos o al menos he enseñado yo en esta facultad y en todas las facultades y estoy esperando el manifiesto que espero que se produzca este año de todos los economistas americanos de todas las escuelas premios Nobel y no que escribieron una carta al presidente del congreso y del senado tengo la copia en casa diciendo al señor Bush que cambiase su política económica porque su política de rebaja de impuestos no iba a fomentar una mayor propensión al consumo sino que no iba a resacar la economía de la crisis en su momento y lo firmaban todos los grandes economistas que todos conocemos espero que ahora ante este ataque diríamos frente a las ventajas de libre comercio no tengamos que cerrar facultades de economía por inútiles recordaría mandarle una carta una carta del comunicado final del G20 marzo de 1900 del 2009 que la guardo simplemente a quien podía ser el máximo responsable de que no haya colaboración en las políticas económicas si yo el primero es como cuando yo era niño que quien era el amo del balón si no marcaba él lo tiraba el penalti y se llevaba el balón y no había partido bueno gracias por las por las preguntas y también por las recomendaciones de mirar los papeles del BIS y los informes anuales una de las buenas cosas que tiene el BIS es que ha sido bastante consistente lo era antes de la crisis y lo ha seguido siendo después de la crisis otra buena cosa es que si alguien quiere mirar las memorias puede mirar puede llegar hasta 1930 o sea que desde y están todas en la web es decir que si alguien quiere mirar la historia no todas tienen un análisis económico tan profundo como los últimos años pero todas están desde 1930 y bueno el tema de cooperación internacional también es obvio yendo en orden en orden inverso hombre yo creo que yo creo que después de la crisis el marco analítico tiene que cambiar y que todavía no hemos llegado a un nuevo marco analítico yo no llegaría a los extremos de decir que la política monetaria ya no tiene nada que ver con los precios y cosas por el estilo pero es verdad que vamos a tener que analizarlo con mucho más detalle y particularmente no solamente por la crisis sino porque la crisis ha puesto de manifiesto una serie de elementos como es el tema de la globalización desde el punto de vista del BIS uno de los grandes retos de la política monetaria es introducir los temas financieros dentro de la política monetaria para mí ese sería si hay que poner uno ese es es el más importante y yo espero que no tengamos que introducir tampoco temas de fraccionamiento de los mercados que sería lo que es preocupante que sería realmente preocupante pero es verdad que el reto marco analítico nadie lo tiene nadie tiene un marco analítico completo todavía seguimos trabajando con modelos que no son que sabemos que no son capaces de predecir este tipo de crisis y que por lo tanto pues tienen el problema de que lo financiero no está bien representado en muchos de estos modelos y a eso hay que trabajar pero no es una tarea sencilla y requerirá pues un cierto tiempo luego en el BIS tratamos de tener nuestra pequeña contribución pero somos perfectamente conscientes que todos los bancos centrales están de alguna manera detrás de esto Mervyn King ha escrito un libro que merece la pena sin lugar a duda supongo que era y que bueno pues y que además él estuvo en el otro extremo antes de la crisis es decir que era un hombre de los que pensaba que realmente lo financiero se da por añadidura si haces bien lo monetario y que bueno y en ese sentido pues es una reflexión que tiene un valor digamos adicional pero totalmente de acuerdo en que las facultades económicas van a tener que cambiar los libros de texto varias veces probablemente en los próximos años el tema de la asignación de recursos es muy importante nosotros lo que hemos visto era que en los momentos de crédito desde muchos puntos de vista lo que nosotros hemos visto es que en los momentos de rápido crecimiento del crédito se inflan sectores y simplemente haciendo contabilidad solamente de eso sectores que tienen menos productividad simplemente haciendo contabilidad ya sale que parte de la caída en el crecimiento de la productividad se puede explicar por eso y lo que nos sorprendió a nosotros después de hacer el análisis fueron dos cosas una primero que lo que explicaba era relevante en términos de a lo mejor podría explicar entre un tercio o un medio pero todavía más importante es que continuaba después del ciclo de que hubiese terminado el ciclo que es y la razón es obvia pero la pregunta era diferente la pregunta era si se puede ser optimista en cuanto a que el sector financiero sea capaz de reasignar y de realocar yo creo que el sector financiero tiene todavía muchas cosas que hacer por delante pero en particular me parece que hay un reto muy importante y el que no me atrevería a ser ni muy optimista ni muy pesimista realmente creo que hay mucho trabajo que hacer que es cuando se trata de pequeñas y medianas empresas yo creo que el sector financiero es capaz de ser bastante eficiente cuando estás hablando de empresas que tienen una gran información y que tienen una gran profusión de datos de cotizar de no sé qué pero cuando estamos hablando de pequeñas y medianas empresas yo creo que todavía el sector financiero tiene que hacer mucho y no me atrevería a decir que no queda una tarea muy elevada que hacer pero eso va por encima de lo que es el tema regulatorio y es otro tema que requiere un tratamiento muy específico yo creo que el sector financiero ha estado demasiado preocupado con resolver un problema que tenía y es unos activos deteriorados y espero que conforme ese problema se vaya resolviendo sean capaces de prestar una mayor atención a las pequeñas y medianas empresas también creo que es importante que el precio de dinero tenga la valoración justa porque creo que es la manera en que los recursos se asignan de una manera eficiente con unos precios por mucho tiempo con unos tipos excesivamente bajos pues de alguna manera hay una cierta tendencia a mantener empresas que a lo mejor no son sostenibles y al no necesitar a realizar un buen trabajo de análisis y de asignación de recursos pero eso es tentativo muchas gracias aplausos aplausos